Música Música Muy bien, saludamos a la animación sinfónica del ejército argentino Presentes en la emblemática del año 9 de julio A pocos momentos de iniciar este desfile histórico Y a toda la gente que ya está contra las vallas agitando las banderas celestes y blancas En un día gris, quizás como hace 200 años Pero por el mismo fervor patriótico de ver nuestros colores lamear en lo más alto Y tratamos a toda la gente que está más de 50.000 personas acompañando el pasaje Música 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 Música